Agradecemos el que nos acompañe el doctor Arturo Villarreal Palos, investigador, en el Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues su primera impresión a propósito de estos módulos de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública. Pues bueno, parece más bien un modelo reactivo, me parece que es un modelo reactivo más que un modelo planeado. Nosotros quienes hemos vivido en Guadalajara desde hace muchos años, hemos visto que a lo largo del tiempo, pues este tipo de políticas públicas de disuasión, digamos, se han hecho cíclicas y pues se desgastan al poco tiempo. O sea, no se puede sostener por mucho tiempo este tipo de operativos. Sí se podría, pero el modelo de planeación. Y porque además uno de los factores importantes de este tipo de políticas son la sorpresa, ¿no? Y bueno, además hay otras estrategias que están ocurriendo aquí. Primero, la constitucionalidad y legalidad de este tipo de acciones. Ese es un aspecto que hay que analizar con cuidado, puesto que si bien la Corte no se ha pronunciado totalmente en contra de este tipo de operaciones, sí ha dicho que deben estar debidamente fundados y motivados. Entonces, la primera consideración es cuál es el fundamento legal que están invocando y quién está dando la instrucción. Esa sería la primera pregunta. Y posteriormente, pues su efectividad, porque las policías saben exactamente dónde son los puntos del conflicto. Y pues la pregunta es dónde los van a poner, porque si los van a poner en zonas céntricas, pues lo único que van a causar es molestias ciudadanas, pocos resultados y como siempre, la afectación de los más débiles. Entonces, esa es la segunda pregunta, ¿cuál va a ser el modelo? Claro que no pueden decir dónde los van a poner, pero sí al menos cómo esperaría una estrategia de prevención, ¿no? Esos son los primeros comentarios. Gracias, doctor Villarreal. Les saluda Josefina Real. Acaba de usted de mencionar que policías saben en dónde están las zonas de conflicto. Es decir, por lo que hemos vivido el pasado, las preguntas que ahorita usted tiene y lo que nos ha compartido, pues pocas esperanzas en este nuevo modelo, en esta nueva volanta, en este nuevo, sí, le llaman este nuevo modelo. Pocas esperanzas. Y también le preguntaría si a lo que le dijeron a mi compañero Víctor Manuel Chávez Hogazón, con otros especialistas como usted, ¿esto suena a patadas de ahogado? Pues es lo que yo le decía, que para mí es un modelo reactivo, es una forma de reaccionar. Ahora, pues digamos como se le puede catalogar como de una medida, pues de que vamos a hacer algo, tenemos que hacer, ¿no? Aquí se está argumentando que lo pidió el Consejo Ciudadano de la Fiscalía del Estado. O sea, de alguna manera se está pretendiendo trasladar la responsabilidad de los ciudadanos. Cosa que, bueno, en principio no me parece como correcto, es que lo están pidiendo los ciudadanos, ¿no? Pero sí, si lo podemos calificar, yo no le pondría el adjetivo de patadas de ahogado, pero sí lo calificaría como una medida reactiva. A priori me atrevo a decir, doctor, que tal vez la mayoría de los ciudadanos aprueban este tipo de medidas, ¿no? Dirán, peor es no hacer nada y sobre todo, pues la esperanza es que realmente se lograra pues reducir el número de armas de fuego y armas blancas que por todos lados pululan, porque de repente se encuentra uno a cada persona que las trae como si nada pasara. Es decir, tal vez el ciudadano las avale. Aquí la gran pregunta es la efectividad de este tipo de operativos, ¿no? Bueno, el ciudadano lo va a avalar mientras a él no le afecte. Porque en el momento que empiece a sentir una afectación a sus derechos, pues evidentemente que va a empezar a protestar, ¿no? Y sirven o no para disuadir el tránsito de armas en la ciudad. Bueno, pues eso depende mucho de dónde los instauren, ¿no? Porque además también nosotros debemos saber que la delincuencia cuenta con herramientas, por decirlo así, de inteligencia, que son los llamados informantes, balcones, que seguramente ahora la delincuencia pues va a dirigir sus baterías a hacer actividades de inteligencia para anticipar. Y muy probablemente pues sí vaya a caer alguna que otra arma, pero pues van a ser armas cortas, ¿no? Seguramente van a detectar varios autos robados. Y aquí lo interesante sería saber qué resultados tienen, por ejemplo, en los próximos tres meses, ¿no? Y si van a aguantar el desgaste que implica estar distrayendo elementos policiales de otras zonas, por ejemplo, de patrullaje. Y bueno, pues esperar entonces una evaluación en el corto plazo. A ver qué resultado nos está dando, pero desde mi perspectiva eso es lo que pienso que va a pasar. Habrá que esperar entonces estos tres meses. Doctor Villarreal, entonces preguntarle y desde su experiencia, su especialidad, sabemos por datos también oficiales y nacionales que una gran parte de nuestras policías municipales están coludidas o penetradas por el tema del crimen organizado. Decía hace un momento también, e insisto, hay policías que saben dónde está el conflicto. Entonces, ¿cuál sería la medida inteligente que debería de aplicar este gobierno? Porque si se trata de despistolizar, bueno, pero también hay otro punto acá importante donde podrían dar el aviso a su gente, ¿no? Mire, hay una cuestión que yo hace un momento le dije que era un modelo reactivo y no de planeación policial. El año pasado, en febrero más o menos, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el máximo órgano rector de las políticas de seguridad, donde convergen gobernadores, secretarios de Estado, o presidentes municipales, aprobaron lo que se denomina el nuevo modelo policial. Entre otras cosas, ese modelo policial propone que las policías municipales tengan facultades de investigación en auxilio del Ministerio Público, lo que daría mayor cobertura como lo están haciendo en la Ciudad de México. Entonces, si usted me pregunta qué medidas se pueden tomar, pues bueno, es revisar el nuevo modelo policial y tratar de adecuarlo a las condiciones de nuestro Estado, aunque desafortunadamente la apuesta del gobierno federal no es impulsar ese modelo de seguridad, sino impulsar la Guardia Nacional. Ahí converge otro problema, ¿no? Así es. Doctor Villarreal, se nos agotó el tiempo, desafortunadamente. Le agradecemos estos momentos que tuvo para platicar con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. A mí también me da gusto saludarlos. Espero que la pasen bien el día de hoy. Igualmente. Igualmente, doctor Arturo Villarreal.